muy buenas gente bienvenidos un día más a mi canal y tenemos por fin el evento de halloween que se retrasó ocho días pero bueno por fin lo pusieron también tenemos el pase de temporada de batalla o como le quieran llamar que bueno apenas salió la actualización lo tuvieron que desactivar por unos problemas pero a la hora más o menos ya lo pusieron este de nuevo porque solucionaron el problema por suerte bastante bastante rápido el evento de halloween dura del 30 de octubre al 13 de noviembre y tenemos que juntar el suero putrido para poder desbloquear las skins de halloween las seis skins o dos sets como ustedes prefieran llamarlo de forma gratuita y el resto se compra como ya habíamos hablado anteriormente como pasó también en el evento de halloween el año pasado también vamos a tener un evento de puntos dobles que en teoría bueno cuando ustedes vean esto no sé cuándo lo voy a subir pero yo lo estoy grabando a las 5 de la mañana después de que se subió después que se actualizó el juego porque no bueno no tuvo oportunidad antes ya lo comenté ya lo que en twitter y en la pestaña comunidad en youtube en teoría este evento de puntos dobles empezaría el día jueves o sea un día después de que empezó el evento de halloween y duraría todo el fin de semana pero bueno ya lo sabrán mejor porque cuando estuvo al vídeo ya va a estar en teoría ya va a estar este evento si es que lo activan claro no como lo habían prometido en las primeras fechas antes del retraso se supone que debería estar también el evento de puntos dobles aquí tendremos doble evento un evento dentro de otro también como es el evento de halloween se activó un día miércoles y los miércoles son de lanzar nuevas skins tenemos las skins de mayers y de lori que las vamos a ver ahora tenemos el por fin llegaron skin para estos personajes de licencia que tanto esperamos y bueno ahora desde ahora todos los miércoles van a empezar a lanzar las skins que se habían filtrado por ejemplo también para la chancha va a ver para tap bueno un montón de skins más obviamente no las de nancy y steve en fin etcétera un largo etcétera esperan muchos miércoles con con skins nuevas y por supuesto tenemos los archivos que es lo que se había atrasado una hora más por el tema de que no funcionaba bien tenemos son cuatro niveles del de los archivos estamos en la etapa 1 en la fase 1 digamos no capítulo 1 podríamos decir nivel 1 son 21 desafíos que incluyen 10 digamos como potentes que serán los los finales y este level 1 va a tener varios días bueno de hecho va a durar todo el evento de halloween el 13 de noviembre empezaríamos el nivel 2 el 27 de noviembre el nivel 3 y el nivel 4 en diciembre el 18 este bueno tenemos varios días de hecho está bien está bien me gusta vamos a poder hacerlo con tiempo vamos a ir ahora a la tienda porque bueno yo estuve ahorrando para un momento así vamos a ir a células estuve ahorrando hace mucho tiempo que no compraba células y estuve ahorrando para este momento y bueno vamos a comprar duele gente pero bueno yo sé que después de esto igualmente con las cantidades quien que van a sacar no va a durar mucho pero va a durar lo suficiente vamos a comprar el pack más grande ahí está me dieron todo porque había gente que estaba reclamando que había problemas que no daban las células perfecto me dieron todas siglas que yo tenía bárbaro ahora sí con esto vamos a ir a ver las skins porque obviamente vamos a comprar las de mayers y lori por la estábamos esperando y bueno vamos a hablar un poco del tema del pase que vale mil células así que vamos para allá y acá tenemos la skin de lori es brutal me mata el pelo sea pobre lori porque o sea está bien está basado en las películas es ropa antigua obviamente está basado en el personaje no es que van a ponerle un conjunto a gusto de ellos o sea que está bien está bien las skins están bien pero el pelo siempre se me hace pobre que la hacen fea con ese pelo no se le ponen el pelo como si fuese un perro un perro mojado no sé en fin vamos a desbloquearlo porque la idea es es tener la skin de lori ahora vamos a ir a ver la de mayers como podemos ver con pobre casi que se le ven las nalgas esto va a ser poco serio para jugar con este killer va a ser muy poco muy poco serio muy poco serio como podemos ver no tiene skin de cabeza obviamente tiene skin de cuerpo y como o sea tiene skin de cuerpo y arma y como falta una skin metieron más armas de hecho tiene tres armas y una de cuerpo tenemos el cuchillo tenemos tubería y tenemos un destornillador gigante bueno yo a ver vale 400 esto y 500 el cuerpo o sea que serían 900 pero si yo compro el set este completo que sería el cuerpo y el cuchillo largo son 810 me estaría ahorrando un poco de de células aparte no es que me interese demasiado el arma y más adelante podemos desbloquear si tenemos ganas el resto de armas no obviamente está ahí por el sitio está todo pinchado porque no a ver nos dan este arma creo no sin cuchillo largo grande muy grande la tubería es como no sé no sé son sé y bueno el destornillador me me gusta me tienta pero bueno por el momento como digo por el momento vamos a comprar el atuendo así completo como viene y más adelante cambiaremos el arma veremos 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 vamos a comprar esto lo equipamos y vamos a ponerle en la cara bueno acá no se puede pero en la cara le voy a poner el prestigio obvio por si no queda muy pálido por y ahora sí vamos a los archivos gente los archivos esto que es lo nuevo la novedad del juego lo que tanto se esperó tenemos niveles tenemos bueno como dijimos estamos en el nivel 1 las recompensas son estas fragmentos de la grieta y tenemos desafíos por ejemplo repara un total de dos generadores tenemos que mantener pulsado para aceptar el desafío esto de superviviente de killer tenemos cuelga 8 supervivientes dañar generadores completas acá ya nos ponen una condición que es completar el desafío en una misma partida acá ya nos pide utilizar una perk fuerza brutal a trampero hay que atrapar con trapas bueno son como los rituales diarios pero más específicos y con condiciones obviamente el superviviente también descolgar a dos supervivientes de forma segura y completar una sola partida bueno ahí hay varios desafíos están muy interesantes que lo vamos a ir completando no voy a mostrar obviamente el progreso de todo porque si no tendría que vivir grabando y debería condicionarme a solamente hacer estos challenge digamos al grabar y me limitaría demasiado en mi idea también completar el pase pero obviamente vamos a jugar partidas aceptando estos desafíos para que a la vez que yo esté grabando y les muestre una partida por ejemplo no sé vamos a jugar estrenamos la skin con lori si es que podemos en contrapartidas con este evento acepto este challenge por ejemplo acepto el challenge y tengo que reparar dos generadores con lori y lo van a ver el progreso a la vez que estoy grabando el vídeo y estrenando una skin por ejemplo no pero no esperen ver todos los desafíos porque si no se me haría imposible bueno esto por un lado esto es los archivos ok pero también tenemos bueno esta es la colección lo que se va a desbloquear a medida que vayamos haciendo los desafíos y que se vayan habilitando en distintas fechas los distintos niveles de los archivos estoy un poco tengan paciencia porque me acabo de levantar y no vi nada del juego hasta ahora solamente entré a mirar a chusmear un poco como para tener una idea de que les tengo que decir porque yo también estoy bastante perdida vamos a la grieta que es lo del pase se le llama grieta ya estamos en 2 de 10 en vez de 1 tenemos desbloqueado 5 sueros y un amuleto que supongo que eso será para todos por simplemente entrar se dan lo primero que es esto el amuleto y como pueden ver acá tengo 5 de suero ya esto es el pase gratuito que cierra en bueno eran 70 días ahora 69 y acá tenemos el pase premium el premium premium vamos a decirlo así para que se entienda bien el premium el pago que este cuesta si no me quedo con mil células como se había dicho que te va a ir dando células auricas a medida que vas haciendo que vamos progresando y te va a devolver al final del pase en teoría todas las células que gastaste o sea que terminaría saliendo gratis pero bueno hay que es como decir hay que apostar para después recuperar así que bueno vamos a desbloquear el pase pago porque bueno ya que cargamos células y para probar no a ver qué es yo me estoy metiendo el rumbo lo desconocido esto es obviamente tenemos más páginas de lo que va a ir siendo a medida que vayamos avanzando de nivel así que bueno vamos yo soy inexperta como ustedes en esto el pase de la grieta otorga acceso a recompensas premium como recompensas de nivel 1 y de cualquier otro nivel que ya hayas alcanzado o sea que podemos jugar completamente gratuito el pase entero hasta el final y al último momento comprarlo y se nos va a desbloquear todo el pase todo lo pago se nos va a desbloquear hasta el nivel que estemos lo vamos a hacer de entrada porque bueno confío en que no haya ningún error por favor mil células para allá ahí está y me desbloquea lo que lindo clodet me encanta es el amuleto muy raro tenemos marioneta sádica en esto en teoría ya a ver qué es esto no un amuleto y otro amuleto los amuletos de los supervivientes se ponen en la ropa en el pantalón y los de killer se ponen en los ganchos a medida que vayamos desbloqueando vamos a tener más amuletos y más skins y más cosas no bueno amuletos no se cree creo que no hay amuletos tantos no si hay más bueno si tenemos más amuletos pero bueno ahora lo que vamos a lo que vayamos avanzando del pase vamos a ir desbloqueando lo gratuito y lo de pago así que bueno creo que no hay nada más vamos a ir jugando vamos a ir viendo cómo se progresan todo esto voy a aceptar lo voy a hacer con ustedes si no no prometo que la primer partida que juegue me salga bien y puedan ver que haya desbloqueado el el desafío porque quizás tengo una partida pésima y a lo mejor es una partida muy aburrida y completo el desafío y no les voy a poner una partida aburrida para que vean cómo se completa el desafío pero bueno vamos a aceptar este me intriga mucho saber si hay mucha espera de superviviente o mucha espera de killer por el tema de que elijo primero si acepto un desafío de killer de superviviente pero bueno vamos a intentar primero por mi rol main que superviviente vamos a mantener ahí supongo que si quiero ver se puede cambiar bárbaro bueno me van a dar 3 de experiencia del pase y 15 mil puntos extra me gusta me gusta bueno gente me voy a poner en cola de espera para poder grabar una partida vamos a intentar con lori y vamos a intentar con mayers por cierto mayers les voy a mostrar cómo queda mayers ahora que antes que me olvide porque vamos a ir con mayers el demo gorgon como lo tengo nivel 50 estaba esperando justamente este evento y el evento de puntos dobles para poder hacer el prestigio 3 lo voy a rusher brutal acá tenemos la progresión de lo que es todo el evento tenemos 521 la experiencia de 800 así que vamos vamos bien vamos bien vamos a ir entendiendo este este evento y este pase y este todo él y los archivos mientras lo vayamos jugando mayers señor mayers donde está usted señor mayers acá ahí lo tenemos mostrando la colita y le vamos a poner el prestigio está perfecto ahora queda más sexy en fin gente hasta acá lo que es la introducción y ahora me voy a esperar por partida por cierto antes de que me olvide muy importante acá podemos equipar los amuletos de killers y de supervivientes tenemos por ejemplo cada elegía mayers en la parte de personalizar y me aparecieron los lugares para los amuletos podemos poner en el gancho así los tres y los podemos inspeccionar también en teoría hace ver ahí se ve en grande perfecto le ponemos el listo no el listo no iba era te queriendo guardar los cambios ahí tenemos equipados los amuletos obviamente hay que equipar killer por killer y lo mismo de superviviente lo mismo de superviviente que por ejemplo agarramos ame agarramos ame agarramos ame y elegimos amuletos y tenemos bueno de hecho tenemos también tenemos varios solamente nos dejan tres pero tenemos varios lo que pasa que con esta ropa no se ve esperen un segundo vamos a cambiarle la ropa vamos a ponerle por ejemplo esta y ahora sí vamos a equipar por ejemplo este ahí tenemos a clodet hasta ese y por ejemplo este tenemos tres amuletos equipados podemos utilizar este pero bueno como este es común y es una hoja dos hojas son es como muy me bueno vamos a jugar las partidas con clodet ahí colgando quiero una mech chiquita pero bueno era quería mostrarles básicamente y ya estoy siendo cagada básicamente como se equipa porque me había olvidado y ahora y ahora se puede bueno me acordé y digo lo voy a a mostrar porque después me olvido y no lo hago más así que bueno gente me encanta me encantan estas cositas detalles muy muy lindos con su tijerita bueno eso nada más así que ahora sí vamos a ir a las partidas ya saben cómo se equipa el no van a tener ninguna duda porque para cuando yo suba el vídeo ya va a estar todo explicado van a ver 20 millones de vídeos en youtube los que juegan el a dead by daylight van a haber visto todo obviamente pero bueno es una ayuda para quienes no pueden quizás mirar algún otro vídeo no pueden entrar al juego no están con internet en este momento y justo cuando yo subo el vídeo pueden verlo y se enteran recién ahí en fin para quien le sirva me encanta ayudar y si no bueno un repaso en fin gente vamos a las partidas avenida lankin partida obviamente con lori bueno decirles que el este evento como todos lleva una ofrenda para poder ganar puntos yo en este caso con lori no tengo con otros supervivientes tengo y con killers también son las mismas del año pasado son estas que están viendo para cada pétalo de pústula así que van a servir para este evento también a ver a ver los ganchos son así tienen las calabacitas de halloween ahí es un doctor ok genial para empezar no tenemos no tenemos totem los generadores este no es de evento quiero mostrarles uno del evento a ver si está por acá bueno vamos a ver ir por la calle mejor podemos encontrar todo tipo de killers en este evento puede haber friendly como puede haber muchos tryhard hardcore de que quieran matar como sea a ver supuestamente eso sería ruina es un doctor voy a sacar bueno es un doctor es una bruja es un leatherface lo que sea saco totem todo puede tener noed en este juego todo lo que lo que camine con un arma en mano lleva lleva noed gente para mí así que cofre ahí ahora les quiero mostrar un un generador de evento no estoy encontrando ninguno yo no me voy a llevar puntos extras porque no puse ofrenda pero bueno ya después voy a jugar con los personajes con los que pude guardar ofrenditas del año pasado porque bueno ahora con el que más voy a sacar puntos de ofrenda del evento va a ser con el demogorgon porque va a ser el que voy a prestigiar o sea que él va a ser el privilegiado pero lo tengo con varios killers muchas ofrendas y si no me equivoco el año pasado en este evento a alguien le di prestigio 3 que debe tener ofrendas estoy segura de superviviente yo quisiera saber que está haciendo el killer si está percibiendo de verdad o está jugando otro cofre interesante yo quisiera saber que está jugando Están abriendo el cofre Estoy huyendo Y a la vez pensando Donde puede haber un generador Para mostrarles Uno del evento O sea que De hecho acá no Buenísimo Me pega en el aire Literal Tenemos otro totem ahí No, no Tarde, tarde, tarde Bueno No es del evento No le voy a contar El suero pútrido No encuentro Cuál es el generador Pero bueno Es como el gancho Que tiene las calabacitas Los tiene también Arriba del generador Y al costado creo Por favor No me des Que es un campero Te vas a arriesgar Otro totem Bueno No me No me hace focus Me gusta Yo voy con los amuletos Ahí en el En la ropita Tiene colorín colorado Aparte de que La perca Estuvo en el santuario Así que si no La gente que no tenga El payaso La seguro la compró Y ahora andan todos Con esa perca A ver si el generador De acá Es Quiero mostrárselos Porque bueno Ya le bajó tanto la vida No puede ser Sí, mejor anda Anda vos Porque si no Tampoco es de evento Tengo que fijarme también Que tengo que hacer Mi Mi challenge Mi challenge Me encanta esa palabra Mi desafío A lo mejor llevaría Ruina Y Canción de De casa Ya no me acuerdo Ni el nombre De las perks Porque las han cambiado Tantas veces Bueno en realidad Un par de veces Pero Ay por favor Me gustaría ver Si me Advierte Del progreso Del desafío Si ya tengo Uno de dos generadores Por ejemplo Qué mala suerte Vuelve a entrar Gracias Claudia Muchas gracias Claudia Que tiene lugares Para ir Pero no Acá tenía que venir Justo Ay Claudette Claudette No hay más Palette Acá No voy a poder hacer Ni el desafío Ni voy a sobrevivir Esto va a terminar mal Me lo pensé en saltar Digo tiro el chungo Y después salto No sé Y nada Terminé saltando En fin Lo hice mal Yo lo reconozco Pero Pero bueno Me mandaron Bueno si se vuelve Si se vuelve Si me importa morir Menos mal que estaba jugando Legal Puedes ir Puedes ir Puedes ir eso Y te haga focus Increíble No entiendo Pero bueno Ahí al final Quizás por la desesperación De que haya todavía Cuatro vivos Con dos generadores Lo puedo entender Pero bueno Cúrenme Chicas Que tuve toda la partida Herida Y el chungo Bien gracias Está desesperado Porque se la ve mal A ver Claudette Si puedo hacer algo Mientras esta me levanta No No Te va a tumbar Sata Con eso me compro Me compro el gancho No le hagas clic clic No le hagas clic clic Igualmente el chungo Está funcionando muy mal Gente Con el tema de los servidores Me ha pasado mucho De que tiro el chungo Me da el agotamiento Pero me pegan el hit Igual Sería una buena opción Hasta que los servidores Estén en buen estado Cambiarla por agilidad O balance Bueno Sprint A mi no me gusta Pero Cada quien Con sus gustos Ahí progresamos Voy a subir la partida Igualmente Aunque haya muerto Porque bueno Es mi primer partida En el evento Quiero que vean Como se progresa Y bueno Son partidas que pasan Tampoco es que Gano siempre Y ustedes ven Que yo subo también Partidas donde muero Esta quizás no fue Uy que interesante Y encima muero Pero bueno Para que vean Un poco el tema De la progresión Clodet Ah voluntad y erro Chungo Caída Y el strike Y te vio Se va para abajo Vuelve a subir Salta Se está reparando La mitad del generador Este está herido Adrenalina Esta Bueno la china Se va a curar instantáneo Cuando Kate Repare el generador No le da tiempo China al Sopi Sopilandia Pero la china La china Creo que la La llegaron a descolgar Antes de la segunda fase Creo que si eh Si le da tiempo De sobra Esta Muerta Tenía adrenalina Muerta Uff Que rabia Pobre china Perdió a Kate Ok Clodet abriendo puerta Ah están las dos En el mismo En la misma puerta Y viene el killer GG A ver a cual de las dos Ahí está Clodet 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 Te va a ver Uff Al sótano Te vas a ir a lupiar No te va a dejar No te va a dejar en paz Ahora porque Va a preferir que se le escape Uno y no dos Kate se está curando El killer está vigilando La puerta Yo les paso el reporte Porque ya que morí Uff Kate No tenés el sprint cargado Tampoco Uy te agarró Uy te agarró Justo Le vino del lado Contrario Porque si no Le daba el paletazo En toda la cara Termina de abrir La puerta Clodet Y se va Y se va Porque claro Como está herida A mi ya me había pasado El killer En la partida Al principio Me llevó el killer Donde yo estaba Me había visto Ahí Clodet Que no me quiso curar Porque se fue a rescatar Y después Fue a lupiar Con el killer Ahí Así que bueno Terminó huyendo Únicamente Clodet Perfecto Eh Bueno Y llenamos un poquito La barra Porque no Bueno Eso es lo bueno Que te toma el progreso De un generador Aunque no lo haya hecho completo Aunque yo no haya reparado Un generador completo Es como los rituales Cuando dice que el killer Te persiga por X segundos Te va tomando Los segundos que hiciste O sea Te va tomando la progresión Como abrir una puerta Si la abriste la mitad Te toma la mitad Y cuando abras otra mitad Te va a tomar la otra mitad No hay que hacerlo En completo O sea que yo puedo Ahora reparar Lo que me falta Para un generador Y ahí recién me cuenta uno Y avanzo Para el siguiente Así que bueno Lo bueno Es que no ranqueo Me quedo igual Pero no ranqueo Eso es espectacular Eh Tenía Ah ok El killer había puesto Serpentina Ya lo habíamos dicho Porque lo vimos antes Nana de cazadora El nombre nuevo Ruina Eh Pin pan pum Y lo mejor Deja lo mejor para el final No le puedo decir Lo mejor para el final Deja lo mejor para el final No me cambian el nombre Que la perk Siempre va a ser Deja lo mejor para el final Gasolinera Partida con Myers Al fin Estuve esperando Unos cuantos minutos Eh Para esta contrapartida Ahí está mi arma nueva Porque mi ropita no Yo me Bueno me voy a los piecitos Uy que sexy que estoy Eh Bueno con Myers Todavía tenía equipado Ruina Pero con el evento este No sé si va a estar mejor Eh Llevar la perk Aunque no dura nada De verdad Con este no sé si tengo Colorín colorado La verdad Puse una ofrenda Del evento Porque Con este señor Con este señorito Ya tenía Por algún lado Se metió Eh Iba a ser demasiado bueno Cuando estoy grabando O comentando No hay gente En los lockers Pero Cuando Grabo en off Encuentro Mucha gente No voy a perder Tiempo ahí Porque si no Pero sé que por ahí Estaba Por no quedarme Mirando más O por no ir rápido Wow Un generador Están haciendo tapping Bueno Viene a mí Ok No tengo Resistente Una Wow Una pena Porque con eso Podríamos respetar Palets Mala idea Amigo No sé Qué quisiste hacer Ahí Ah Si traer rubina Es Ahí veo un ninja Me parece No Vi alguien agachado Puede ser Lo traje sin pensar A este gancho Alucina entonces Tendría que haberme fijado Ahí está Me cubrió la ruina Tendría que haber Este Mirado Gancho Gancho De los nuevos Ahí tengo Una Ahí Ahí vemos El bug Por los servidores Dedicados Que me bajó La barra De Del tier Del poder Y Y Vamos acá Después Vamos a ganar Puntos Porque Puse ofrenda Ay Con las piernas Sexys Uy Tenemos ahí El tema Es que me conviene Llevarlo Otro gancho Por el evento Ahí está Estas marcas Van para acá Ah Es del herido Sorry 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 Otra vez Otra vez Otro herido Dame un poco De poder Tengo un pallet Por allá Para romper Pero bueno Por lo menos Nos atrasamos Un poco Gracias Gracias Esa mirada Shakes Hola Sprint Kate ¿Dónde estás? Wow Corrió Sí Sí que Corrió En algún momento Este pallet Lo iba a romper Así que Nice Cuarto token De barbacoa Tengo El único Gancho Que hay Del evento Súper lejos Están reparando A full El toque Ahora sí El que tumbe Se va para el gancho Perdón ¿Hola? ¿Qué? ¿Te salió rentable Ese generador? Por allá Fueron ¿Ok? No soy Friendly Pero Les voy a dar Un poco De chance Mientras no Me arrulleen Que un poco Me lo están haciendo Pero bueno Los dejo en el suelo Les dejo que se cubren Les hago Pensar en otra cosa También Aunque bueno Este Dwight Estaba sabido Que iba a querer Reparar esto Por acá Vi a alguien Vamos a este gancho ¿Qué va a hacer? No puedo llegar Al del evento Igualmente Hice dos Están prendidos A los generadores Brutal Sí Mejor saca El sprint Uy Llegaste al gancho Del evento Nice Hola ¿O no? No Este no Creo que no Este es el agraviosado ¿No? Sí Bueno No importa Me queda el de allá Creo que se fueron Para el otro lado ¿Puede ser? Necesito tumbar a alguien Allá Ahí hay marcas Esa mech se muere Pero no la voy a levantar Porque la acabo De colgar Y la salvaron recién Acá hay marcas también ¿Chungo? Creo que no llego Al generador Al gancho de allá ¿Eh? Oh, sí Llego Decime que llego Dwight Sí, llegamos Están reparando acá O estaban Intentándolo al menos Ahora sí A ver si levantan a Meg Porque si no Voy a buscarla Tranquilo Tranquilo Que yo te puedo ver igual Nice Palet No usa el palet Ok Ahora sí va a usarlo ¿Eh? Soy Soy un killer Bastante alto Ok Me ven Porque soy alto Soy alto El Myers alto El Myers alto No tengo más Ok, ok Ya me hice todo en el evento Tenemos uno por allá Debería romper el palet Tengo el tier 3 a puntito Tengo otro palet por allá Pero no lo voy a romper ahora No Sigue rompiéndose Sigue rompiéndose Deben estar acá, ¿no? Sí Me esperé Me esperé Me esperé por el sprint Porque sabía que lo tenía Tíralo, tíralo, tíralo Tranqui Que te voy a alcanzar igual Ahí está Bueno, si se me escapa uno Me da igual Yo ya hice mi objetivo Que era Los ganchos Así que por mi parte Misión cumplida Qué buena jugada Que fue esa Se va A dejar morir ¿No? Ah, se moría ya Ok Bueno El otro que se escape Por trampilla Que aproveche Seguramente lo haya Visto ya No sé dónde puede estar Voy a romper palet No me interesa Como digo La trampilla Porque no sé ni dónde está Pero bueno Marcas Vi marcas, ¿eh? Pufa Andás a ver Dónde se metió ahora No sé No me acuerdo Ni quién era O sea Estarás esperando Que yo cierre la trampilla Para abrir una puerta ¿No? Quizás sea eso No tengo ni idea Dónde está la trampilla Uy Acá está Interesante Puerta ahí Y puerta allá Bueno A ver si puedo hacer algo Las puedo tener bastante Vigiladas A las puertas Ambas Acá no está Tampoco Está en esta Ah ¿Quién sos? Ah Me Mi debilidad Pero bueno ¿Qué? ¿Y eso es más falso? Puntos 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 No llegás Meg Siento que voy lento Aún con el tier 3 Siento que voy lento Y vamos para el ganchito Pensé que me iban a arrullar fuerte La verdad Cuando me repararon Dos generadores Con ruina Y después me sacaron La ruina Dije acá Esto tiene un mal final Se me escapan todos Me rugean O por lo menos Se escapan dos Tres Vaya uno a saber Pero nada mal Nada mal Gente Con las piernas peludas De Myers No elegí un reto De De killer Porque quiero terminar primero El de De superviviente Obviamente Pero bueno Vamos progresando Igualmente Ok 40.000 Con la ofrenda Por el evento Pero hicimos en total Bueno Bastante bien Muy cerca Del juego Perfecto Por unos Bueno si No Muy muy cerca Se traba todo Se le ven los calzones Me muero En fin Gente Bueno Creo que Este video Explica lo suficiente Sobre el evento Espero que Bueno Cualquier duda que tengan Me pueden preguntar En los comentarios Que voy a estar respondiendo Y a ver Voy a grabar videos En el evento Pero la mayoría Me la voy a pasar jugando mucho Voy a tratar de aprovechar Todo lo más que pueda A ver si puedo meterle Muchas horas Para poder desbloquear Absolutamente todo Y Sobre todo el tema De los prestigios Del Demogorgon Que es lo único Que me falta Quiero prestigiar Al Demogorgon Y quiero Subir de nivel También a Meg Ahora que volvieron Los botiquines De Halloween Y las linternas Mi idea Obviamente Es ahora recién Comprarle las perks De Nancy Y de Steve Que estaba esperando No lo hice antes Justamente para Seguir ahorrando Juntando con ella En el inventario Que ustedes saben Que yo los colecciono Estos objetos Así que bueno Ahora Tengo varios objetivos En mente Con los puntos Así que nada Gente Espero que les haya gustado El video Que les haya sido De utilidad Y nos vemos En el siguiente Bye bye